Torres ahora, alta sobre Torres, juega rápido, Trindade por abajo para Tasilveira, Tasilveira para Trindade Trindade con la pelota, el esférico por izquierda lo va sacando el carbonero Ahora no, tenés que... Empezó a subinarle, digo Ah, no me digan Y me todo el mundo empezó a taparse Sí señor, las primeras gotas Le dije que eran las nubes que se venían detrás de la expo, Pablo, eh Increíble, eh ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer? Esta no estaba en el mapa No No aparecía en el radar, eh No, en los meteorólogos que tenemos digitales no estaba esto Balón de Gargano, por derecha para Jovary González Muchachos, abran el paraguas Viene la pelota para Carrope Se quiere meter contra este peligro Ah, penal, penal, sí señor No dudó Antonio García, lo bajaron Creo que fue Tizón El que termina bajando Agostín Canovio Que requebraba para un lado y para el otro dentro del área Por el extremo derecho Se metía el hombro de Peñero Lo bajaron Pito García ¡Ay, penal! ¡Ay, penal! A los 22 minutos para Peñero Martínez Y acá por más que esté el barrio no es necesario Creo que va a corroborar lo que dijo Larito Fue claro el penal Cuando engancha Canovio Se lo lleva por delante el hombre Villa Española Un enganche muy claro Desde todo punto de vista Cuando enganchó la pelota Canovio Y cuando lo engancharon a él Creo que el bar lo va a ratificar En definitiva Y bueno, habrá que esperar Siempre se genera este suspenso Porque el bar revisa Pero todos desde aquí arriba vimos penal Esto, aunque la revisen 200 veces Está tejera ¡Ah, señores! ¡Ay, penal! ¿Qué va a tomar Peñero? Se prepara para pegarle quien Sepelini, mirá vos Sepelini va a rematar Se va a gazapar bajo los tres palos El arquero Guillermo Centurión Allá va Centurión Que con las dos manos toca el horizontal Y viene Antonio García a decirle Un pie tiene que pisar la raya Un pie tiene que pisar la línea No hay revancha No existe revancha Porque eran circunstancias distintas Totalmente diferentes Pero Esto de repente puede ser Una recarga de confianza Para Sepelini, ¿no? Señor, sí, señor Aquí el penal marrado Con Paranaense Para Sudamericana Va a ir Sepelini 23 minutos con 20 Del primer tiempo A 0-0 Por Carve estamos Va Peñero en busca Del primer gol de la noche Aquí en el hubiera Espera Centurión Sepelini Leje que usante Va Sepelini ¡Gol! Peñarol 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 Sepelini ¡Gol! De Peñarol, señor El remate Al poste izquierdo El arquero Centurión Al poste izquierdo Fue bien esquinada Con buena potencia Para que nos llegue El arquero local Abre la cuenta Peñarol 23 minutos 1 para Peñarol 0 para Villa Española Pablo Sepelini El autor de gol Golazo De Cololo El esfuerzo de Centurión Demuestra que fue muy bien Ejecutado el penal Porque la llega a rozar Pero iba tan en diagonal Contra el palo Que fue imposible Para el arquero sacarla Sepelini Toma la responsabilidad Como siempre De los penales Y pone a ganar a Peñarol Muy bien ejecutado Porque no solamente Le dio precisión Y dirección Sino Mucha potencia Adivinaba Centurión Y en un momento En el que Peñarol No metía acelerador A fondo En un momento En el que Villa Española Había esbozado Jugar un poquito Más fuerte Sobre todo Revolcando a Torres Peñarol encuentra Una diferencia Que abre Y descomprime En el partido Fútbol por Carve Está Le puso paño frío Ahí está Balón Trabado Fuerte de la cancha Termina perdiendo Canovio Ahí lateral Para Luisa Por derecha La perota Vito para Machado Quiere avanzar el 28 Termina perdiendo Juan Trindade Que le pone el cuero Para Perota Roja atrás Reventó Lizalde Bocha larga Pierna izquierda A la mitad de la cancha Infracción para mí Sobre el Canario Que no dijo García Y va Villa Española Atención Hay un hombre que lo Partieron en el medio Literalmente Dijo que no García En una falta Sobre el número 4 Futurista Daniel Pérez Va Villa Española La tizona al área Peligro La perota Rebota la saca Canovio Rechaza la perota Canovio Por izquierda Va abriendo el juego Con Zeperini Arriba para Torres Llega hasta la vista Del terreno Marcado por Damián Costa La empanada Metió para Álvarez Martínez Correa el Canario Se le llevó con la cabeza Hasta el segundo Viene El remate Gol Peñarol 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 Le encaragó Le encaragó Agustín Álvarez Martínez Gol De Peñarol Señor Álvarez Martínez 31 minutos y medio Corrían Cuando la empujó Con la cabeza Pase largo De Torres Llovido El arquero salió No sé a qué Porque no pudo Con el artilugio Que puso en la cancha Álvarez Martínez Para llevarla Con la cabeza Precisamente Para ir Y rematar Cegado Junto al post izquierdo Para borrar el segundo Tanto Para comenzar a liquidar Esta historia Si es temprano Pero Peñarol Comienza con la liquidación Del partido 32 con 40 Ahora 2 para Peñarol Acá quedó clarísimo Pero bien claro Las diferencias entre un equipo Y otro Y otro La diferencia es colectiva Pero fundamentalmente La diferencia de recursos Individuales El canario Álvarez Martínez Ojo bien abierto Pique corto primero Tranco largo Después de llevársela De cabeza Y tranquilidad Serenidad absoluta Para definir con arco vacío Las diferencias Entre un equipo Y otro Sobre todo En las calidades individuales Es muy grande Entre el arquero A correr abierto Gabriel Alvin Va el otro Alvin Meteo centro Lindo cabezazo Gol Gol El Villa El Villa El Villa Meteo centro En el área chica Estaba solo Dini Para poner el cocazo Dejó sin asunto A Dawson 2 para Peñarol 1 para Villa Española Denis Olivera El autor de gol Golazo De Cololo Peñarol estaba chiveando El segundo tiempo Estaba jugando Para uno Para otro Sin esforzarse Sin avanzar prácticamente Y en una Que tuvo Villa Española Lo invocó Porque vino el centro Y en el anticipo Denis Olivera Apareció para vencer A Kevin Dawson Y marcar el descuento De un Villa Que no lo esperaba Pero que ahora Se lo encuentra Y ahora cambia la ecuación Habías apagado un motor Bueno Prendelo Porque yo te puedo Hacer un gol Eso le dice Villa Española A Peñarol Se pone a un gol Y lo obliga Ahora a Peñarol A prender los motores De vuelta Señores Se viene Musto Se viene Valentín Rodríguez Pelota Tres cuartos De terreno Marcar sacó Ahí Lizalde por el fondo Dejó para el tinda Silveiro Le pega larga El zagro Arriba para el canagol Quiere bajar la meta A la mitad de la cancha Llegará la quintana La quintana corto Para Gargano Por izquierdo Viene Musto Para mí Va habilitado Musto con la pelota ¿Qué digo Musto? Gaitán Musto se está preparando Para entrar Viene Gaitán Gaitán va Gaitán quiere Juega el medio Peñarol 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 Canubio Agustín Canubio Gol Golazo Colazo De Cololo Con bronca Fue el que menos Fue el que menos hizo El que más Light se tomó el partido Pero el que más Incluyó Porque a él le hicieron El penal Y él Es el que define El juego Cuando lo había Chicado Villa Española Agustín Canubio Sí Fue el más inteligente El que estuvo lejos De los líos Pero el que Define el partido Fútbol por Gargano Los cambios